El sujeto es Thomas Clark, es un empleado a tiempo completo de Playtime Co desde el 55. Hace seis meses, le diagnosticaron cáncer terminal. El señor Clark se ofreció como voluntario para formar parte del experimento. ¿Puedes oírnos? ¿Señor Thomas? El 1199 está mostrando más desorientación de lo esperado. Los resultados posteriores al experimento demuestran un deterioro cognitivo. Es solo una opinión mía, pero creo que él no sabe quién es o siquiera dónde está. ¿Puede ser un asunto grave si los otros experimentos se dan cuenta que 1199 es diferente? ¿Puede ser? Itu tanto, siquiera se pronuncia cantante. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Lo habrían matado si el equipo de investigación no hubiera intervenido. Aún así hubo un gran daño en las estructuras internas de su cuerpo. Quiero decir, la laringe y tiroides fueron completamente devoradas. Tomó 12 horas de cirugía para estabilizar al 11-99. Lo mantendremos separado de los demás por ahora. Gracias por ver el video.